Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Chao aquí para ayudarte con las matemáticas. Vamos a hacer un tema muy interesante en razonamiento matemático, conocido como distribuciones numéricas. Veamos. A ver, dice, hallar X en cada caso. Lo que tenemos que hacer es buscar la operación que se relacione no solamente en la primera fila, sino en todas las filas. A veces no solamente se trabaja en forma horizontal, en filas, sino también en columnas, que son la forma vértica. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Aquí vamos a buscar la operación que se encuentra oculta. En este caso te voy indicando que aquí se está usando, por ejemplo, la multiplicación. Dirán, 7 por 5 sería 35. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas o no? Aquí al otro, 8 por 7 sería 56. ¿Te das cuenta? Aquí 10 por 9 sería 90. Significa que el valor de X es 90. Así de facilito. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? A ver, pasemos al otro ejercicio, en la cual vamos a encontrar la operación que se utiliza para hallar la respuesta, que es la variable X. ¿Sí? A ver, alguien se anima. ¿Qué operación puedes hacer? Suma, resta, multiplicaciones, divisiones. En algunos casos, sumar las cifras. Hay varias opciones para hacer. Miren. Ah, por ahí alguien me está diciendo la respuesta. Muy bien. Para algunos han aplicado la operación. ¿Qué es la? ¿Qué operación? La suma. 12 más 14, 26. ¿Qué tal? 17 más 19, 36. Y aquí, 8 más 25, la respuesta es 33. Así de facilito es esta distribución numérica en la cual se está usando las sumas. Muy bien. A ver, pasemos al tercer ejercicio. Aquí este ejercicio ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a usar no solamente una operación, sino que también podemos agregar una cantidad o restar una cantidad. ¿Sí? Miren, para que me entiendan lo que estoy hablando. Si yo digo 4 por 3, 12. Ojo, 4 por 3, 12. Le sumo 3, obtengo ¿cuánto? 15. ¿Se dan cuenta o no? A ver si funciona la segunda fila. 2 por 9, 18. Le sumas 3, ¿cuánto obtienes? 21. Muy bien. A ver, ¿el que sigue? 5 por 7, 35. Le sumo 3, la respuesta en X, ¿cuánto será? 38. Significa que el valor de X vale 38. Ojo, no te olvides que si en la primera fila funciona, en la segunda funciona, quiere decir que en la tercera también es el mismo procedimiento. Bien. ¿Consté? Muy bien. A ver, este cuarto ejercicio tiene una particularidad porque acá lo que hacemos es en forma general. Vamos a aplicar las filas, pero suma total. ¿A qué me refiero? Mira, a ver, si tú sumas estos 3, ¿cuánto obtienes? 16, ¿sí o no? ¿Ya cuentan? A ver si funciona la segunda, sumo, también me da 16. Lo que yo estoy haciendo es dándote alcances qué tipo de operación se puede ir utilizando en diversos ejercicios. No todos los ejercicios tienen el mismo procedimiento o la misma operación. Ojo, entonces, todos deben sumar ¿cuánto? 16. Entonces, vamos a sumar. 3 más 10, 13. Para que llegue a 16, ¿cuánto te falta? 3. ¿Te das cuenta o no? 3 más 10, 13. Más 3 es 10 y 6. Significa que el valor de X vale... Muy bien. El valor de X vale 3. ¿Te das cuenta ahí o no? ¿Sí? Muy bien. A ver, el ejercicio que sigue. A ver, ese ejercicio parece complicado, ¿no? A ver, dirán, profe, y ahora... Sí, porque para mí también está complicado, ¿ah? A ver, a ver, ¿cómo será? Uy, ahora el profe está en problemas. No, 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 tenemos que sacar el resultado, ¿ah? Ah, ya me acordé. Miren, qué facilito. Miren, voy a agarrar estas dos cifras y voy a sumar. 3 más 1, 4. Ahora voy a sumar las cifras del 18. Más 1, más 8, 9. Miren, ¿ah? Ahora suma total de las cifras. 3 más 1, 4. Más 1, 5. Más 8, la respuesta es 13 o no. Ah, a ver si funciona en la segunda fila. Vamos a sumar las cifras. 1 más 7, 8. Aquí, del 20. Más 2, más 0, 2. Más 8, 10. ¿Qué significa que aquí el valor es 10? ¿Te das cuenta o no? Ah, muy bien. Acá, ¿qué cosa era entonces la operación escondida? Era sumar las cifras. Mira, a ver. Sumamos las cifras. 9 más 1, 10. Más 3, más 4, 7. ¿No? 10 más 7, la respuesta es 17. Significa que el valor de X vale 17. ¿Sí? 7. Muy bien, amigos. ¿Ya se dieron cuenta o no? ¿Qué tan fácil es hacer distribuciones numéricas? Solamente es cuestión de buscarle la operación que estaba escondida. A ver, hagamos las números 6. A ver, a ver. Parece complicada. Observa. Mira, observa, observa, amigo, amiga. Observa. Tan fácil. A ver. 3 por 4, ¿cuánto es, amiga, amigo? Muy bien. 3 por 4, 12. La sabes la tabla de multiplicar. Nada que hacer. 3 por 4, 12. Más 5, 17. ¿Qué tal? Fácil o no? A ver, a ver. La segunda fila. 2 por 8. 2 por 8, 16. Más 6, 22. ¿Te das cuenta o no? A ver. 5 por 3. 5 por 3, amigos. Muy bien. 5 por 3, 15. Más 1, 16. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿aquí cómo va la operación? Excelente. 4 por 9, 36. Más 0. ¿Cuánto es la respuesta? 36. ¿Se entendió desde ahí o no? Muy bien, amigos. Y a ver. Y para terminar, acá tenemos una distribución gráfica, ¿no? numérica, en la cual tenemos que buscar la operación. A ver. Uy, uy, está difícil, creo, también, ¿a ver? A ver, a ver, vamos a pensar. Si trabajamos con las manos y los pies. Ah, me están, ah, por ahí alguien me está diciendo, profe, está fácil, está fácil. Sí, sí, yo también estoy diciendo que está fácil. Digo, 8 por 5, 40. ¿No? 5 por 7, 35. Y si restamos, ¿cuánto nos da? 5. ¿Te das cuenta o no? Ah, a ver, a ver. 3 por 7, 21. 5 por 4, 20. Si restamos, 1. Ah, ¿qué tal? Fácil o no? Excelente. Entonces, es multiplicación. 18 por 2, 36. 6 por 5, 30. Si restamos, me da 6. Muy bien, significa que X vale 6. Excelente. Muy bien, amigos y amigas, con esto estamos acabando este video de distribuciones numéricas, que lo hacemos de todo corazón para ustedes y para mejorar su aprendizaje, ¿no? En ese sentido, también disculparamos un poquito el ruido de los carros, ya que estamos cerca aquí a la pista, pero lo hacemos de todo corazón para ustedes. Hasta la próxima.